Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ana Bárbara confesó que le ganaron los nervios en la final del fútbol mexicano. Al fin decidió hablar sobre este penoso momento que le sucedió hace unos días. La cantante Ana Bárbara confesó que al entonar el himno nacional en el partido de ida entre el América y Cruz Azul en la final del fútbol mexicano, le ganaron los nervios, y que por eso fue objeto de miles de memes y de burlas en las redes sociales. La originaria de San Luis Potosí, aceptó que los malditos nervios la traicionaron, al cantar el himno donde le cambió la letra a una estrofa en la que dijo cenis de oliva cuando lo correcto era sienes de oliva, y bueno, pues no le queda más que apechugar y reconocer que se equivocó. Para la intérprete de bandido, señaló que no pasa nada que a cualquiera le puede suceder y que en esta ocasión, pues le tocó a ella, y no pasa nada. Incluso dejó en claro que a pesar de su error, sigue siendo muy mexicana y que el himno lo siente en la piel. Ya que hasta tomó los memes de una manera chistosa, pues hasta tiene su favorito. Asimismo, indicó que le encantó el meme en el que ponen a la actriz Mary Streep gritando y lo busqué debajo de la cama. Suscríbete y activa la campanita para más videos.